¡Hola a todos! Hoy estamos emocionados de presentarte una lista de los 8 series coreanas más populares que debes ver en octubre de 2023. Si eres un fanático del drama coreano, has llegado al lugar correcto. Prepárate para descubrir las mejores opciones para entretenerte este mes. El trato. La serie está basada en webtoon y presenta una trama intensa y llena de suspenso. La historia se centra en dos jóvenes que por accidente secuestran a un antiguo compañero de clase. Lo que comienza con un terrible error se convierte rápidamente en una situación desesperada, cuando se dan cuenta de que podrían ganar un millón de dólares si logran manejar la situación correctamente. Esta serie promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos, con su trama llena de giros inesperados y decisiones difíciles. Los personajes se ven atrapados en un juego peligroso en el que deben luchar por su vida mientras intentan evitar ser atrapados por las autoridades. El estreno de la serie será el 6 de octubre. La chica fuerte Nansu. Es una serie que es la secuela de Strong Woman Dabunsun de 2017. La historia sigue a Kam Nansu, una joven con una fuerza sobrehumana que desapareció en Mongolia cuando era niña, y regresa a Gam Nam Seul en busca de sus padres. Su madre, Wang Hyun-yu, es una mujer rica y respetable, que ha estado obsesionado con hacer buenas obras desde que perdió a su hija. Además, tanto la madre como la abuela de Kang Nam-sun también poseen fuerza sobrehumana. La trama se complica cuando estas tres mujeres se ven involucradas en un caso de drogas en Gam Nam, lo que las lleva a trabajar junto al detective Kang Hichik en la resolución del caso. Mientras tanto, Kang Nam-sun desarrolla sentimientos para el detective. El estreno de la serie será el 7 de octubre. Un buen día para ser un perro. Es una serie con una trama inusual y encantadora. La historia sigue a Han Hanah, una mujer soltera que enseña en una escuela secundaria, pero que lleva una vida bastante extraordinaria debido a una antiga maldición que afecta a su familia. Esta maldición hace que los miembros de su familia se conviertan en perros, durante 6 horas todas las noches después de besar a alguien, hasta que esa persona los bese nuevamente. La trama se complica cuando Han Hanah, después de un beso occidental con Jin San Wong, un profesor de la misma escuela, se da cuenta de que él es la única persona que puede devolver a su forma humana. Esto la lleva a buscar oportunidades para besar a Jin San Wong, lo que resulta en situaciones cómicas y embarazosas. El estreno de la serie será el 11 de octubre. Malvado es una serie que explora la transformación de un abogado aparentemente racional en un individuo que cruza la línea hacia el lado oscuro de la ley. Han Dong Soo, el protagonista, es un abogado de medios de subsistencia que elige al azar un caso de un prisionero, y gradualmente se ve atrapado en un mundo de maldad y corrupción. Su medio hermano, Han Byung Jae, actúa como intermediario, lo que complica aún más la trama. La serie se adentra en la dualidad de la naturaleza humana y cómo las personas pueden ser impulsados a cometer actos malvados bajo ciertas circunstancias. Además introduce a un personaje intrigante llamado Seo Do-Yu, el miembro de una organización criminal que parece atractivo y encantador, pero esconde una locura cruel. El estreno de la serie será el 14 de octubre. Duna, es una serie que sigue la historia de Lee Doo Na, una ex miembro de un grupo de chicas idols que se retira inesperadamente, y ahora vive una vida tranquila en una casa compartida cerca de la universidad. Aparentemente reservada y retraída, su vida da un giro cuando Lee Won Jung, un estudiante universitario común y bondadoso, se muda a la misma casa compartida. A medida que se desarrolla la trama, ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, lo que agrega un toque romántico a la historia. La serie combina elementos de romance y vida cotidiana de manera encantadora. Si te gustan las historias que exploran el crecimiento personal y las relaciones que evolucionan con el tiempo, esta serie podría ser una elección adecuada para ti. La química entre los personajes principales, interpretada por actores talentosos, agrega autenticidad y encanto a la narrativa. El estreno de la serie será el 20 de octubre. Diva Náufrago Es una serie que narra la historia de Seumukha, una joven brillante y optimista que vive en una isla con el sueño de convertirse en cantante. Sin embargo su vida da un giro inesperado cuando se embarca en un viaje para perseguir su sueño y termina varada en una isla desierta. Durante 15 años lucha por sobrevivir y mantener su espíritu alegre mientras sigue persiguiendo su sueño de convertirse en una diva. Finalmente es rescatada y regresa a un mundo completamente desconocido. La serie combina elementos de comedia, drama y superación personal en una historia conmovedora y única. Si te gustan las historias de supervivencia, esta serie ofrece un enfoque refrescante al agregar la pasión por la música y la determinación de una joven que se niega a abandonar sus sueños, incluso en las circunstancias más desafiantes. El estreno de la serie será el 21 de octubre. Luna en el día. Es una serie que mezcla elementos de drama, misterio y romance. La historia se centra en Hangyuo, una estrella de renombre que aparenta ser perfecto pero que carga con inseguridades internas. Después de un accidente automovilístico, su cuerpo es poseído por el espíritu vengativo de Dua, un noble de la antigua silla que fue asesinado por su esposa. La trama toma un giro inusual cuando Hangyuo, una bombera que salva a Hangyuo en el accidente, comienza a trabajar como su guardaespaldas. Esto lleva una compleja relación entre los dos, ya que Hangyuo debe lidiar con la presencia de Dua en su interior, lo que añade un elemento sobrenatural a la historia. Si estás buscando una historia de romance y misterio con un giro sobrenatural, esta serie podría ser una elección fascinante para ver. El estreno de la serie será el 25 de octubre. La venganza del matrimonio perfecto, es un drama que se centra en la historia de Hangyuo, una pintora que sufre una vida llena de desamor y negligencia por parte de su familia adoptiva. Después de descubrir que su esposo ama a su hermana menor más que a ella, Hangyuo sufre un accidente automovilístico y despierta en el pasado, en el momento en el que estaba comprometida con su esposo. Decide cambiar su destino y vengarse de su familia. Hangyuo rompe su compromiso y se acerca a Seu Dukuk, un joven apuesto y ambicioso que está dispuesto a casarse con ella. Inicialmente planea un matrimonio por contrata con Seu Dukuk, pero él aspira a que esta unión se convierta en un matrimonio real. El estreno de la serie será el 28 de octubre. ¿Cuál de estos dramas te emociona más? Cuéntanos en los comentarios tus pensamientos, y si tienes alguna otra recomendación déjanes en los comentarios. Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte para mantenerte actualizado con las mejores series coreanas y novedades del mundo del entretenimiento coreano. ¡Hasta la próxima!